Hola, ¿qué tal? Soy el diseñador Frito José Pallas Figueras. Edificios, casas, escuelos. Bueno, y este, que es una figura metálica, en tres partes. El pie es más difícil. Un, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. El bloque, la entrada. Una sala de tiendas, un mercado. Esto puede ser un, un, cuatro, cuatro, cuatro. Más accesible con la paz. Bueno, y el diseño de ropa, pues, puedo hacer un poco el estilo de señora, una chica joven. Así podéis cerrarlo. Y, va a quedar el figurino. Bueno, podéis verlo así. Un encaje. Más fino de aquí. Más cercado, más grande. Aquí hay otro que es un pantalón tejano. Un pantalón tejano. El diseño, el chico. El cuadrado. El cuadrado. El bolsillo. Un poco gastado. En esta zona. Respira, encendamiento. También. Gastado. El bolsillo. Aquí hay un bolsillo que, puede ser a la derecha o a la izquierda. Una camiseta. Pero ahora estamos en invierno. Ahí es lo de verano. Una camiseta. Una camiseta. Un borde. Un borde. Una camiseta. Un borde. Un borde. Un borde. Y para conmigo. llevarse barros. Asi que. No, de invierno. Puedo hacer lo que esté. Paro Clone. Un borde más largo de aquí. Que de aquí. Una parte exterior. Y otra parte exterior. Comoacligario. un doble line y para hacerlo un poco decorado así puede ser una pieza así puede ser una pieza el chico la pieza un poco más grande mano mano cuerpo pues para hacerlo un poco más así puede ser una pieza carmine, carmine negro azul pero este era algo más cómic unas hombreras aquí un bolsillo una línea así 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 qué os parece bueno, hasta otra un saludo y siento un saludo